Comercios del Centro Histórico amanecieron este jueves con nuevos nombres, por la falta de letras que a golpes fueron retiradas de los letreros por el vandalismo. Esta mañana, decenas de locatarios subieron sus cortinas e hicieron el recuento de los daños, por la marcha del 2 de octubre. Ya no es venirse a expresar, ya es hacer vandalismo. Cortinas cerradas con candados, algunas tarimas de madera y vallas de metal, que a mediodía personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México retiraban sin parar, fue la postal que recibió a los comerciantes que, angustiados, limpiaban los grafitis de sus puestos, recogían los pedazos de cristales y acomodaban su mercancía para intentar sacar la ganancia de dos días, pues ayer les fue imposible vender sus artículos. Aquí en este puesto yo tengo más de 30 años. Yo el 2 de octubre, pues habitualmente ya no lo trabajo. Ya depende de qué días caiga, pero yo ya sé que ese día no, prácticamente no voy a trabajar. Sobre la calle 5 de mayo con dirección a la plancha de la Constitución, personal de una cafetería popular con sus aparadores de cristal destrozados recibía a la clientela. Ahora se leía Vox Cof. A un costado en locatario destornillaba con destreza las tarimas de madera que había colocado un día antes para proteger su negocio. Ahora, a últimas fechas, yo sí he visto que algunas marchas sí las encapsulan. Y ya con eso ya se evitan que le den en la torre a todo el comercio, la verdad. Por segunda ocasión, Aldo Conti, una tienda de trajes para varones, fue vandalizada, por lo que dos de sus aparadores permanecieron con la cortina cerrada con candado. Y unos cuantos vidrios rotos en el suelo reflejaban el ataque del que fue víctima el local en una de sus tres sucursales. Incluso la cortina de metal tenía un sticker que ofrecía en renta el local. Pero al final de cuentas el daño ya está ahí. La marcha realizada para recordar los acontecimientos del movimiento de 1968 no es la única que pone en riesgo sus vidas y sus ventas. Reflexionan los comerciantes, pues otras más también son el calvario de cada comerciante de las calles que colindan con el Zócalo Capitalino. Pues no solo dañan sus propiedades. Con cada manifestación sufren el lanzamiento de gases lacrimógenos y bombas Molotov. Este jueves, los comerciantes que decepcionados regresan a ofertar sus productos solo piden a la población que en lo subsecuente eviten actos de violencia como los que se vivieron durante la marcha del 2 de octubre. Si te ibas a vender 500 pesos, vendes 200. Estos locatarios, quienes no se oponen a las manifestaciones pacíficas, acostumbrados a sufrir vandalismo, ya no esperan que el gobierno les rezarsa lo perdido. Algunos con cada manifestación se ven obligados a bajar sus cortinas por días.